Si no nos lo confiemos, si es algo excepcional para este año, ¿cuáles son los planes? Pues mire, ya tenemos suficiente como de hacer frente a los proyectos, a los presupuestos participativos que no hicieron caso el gobierno anterior. Con lo cual, lo primero que tratamos de hacer es solucionar los proyectos que estaban incompletos, que no se habían llevado a cabo, y después, desde luego, adoptaremos otra fórmula que no sea la que había estado prevista por el tipo de gobierno anterior. ¿Pero de presupuestos participativos? Tendremos que desarrollarlo desde participación ciudadana porque la idea es generar otra fórmula. ¿Y más o menos el importe que venía destinando el gobierno anterior era 1,5% del presupuesto? Habrá que mirarlo porque eso tiene que ir en relación con la fórmula que adoptemos de llevar a cabo estos presupuestos participativos. Puede ser más o incluso puede ser la misma cantidad. Pero, desde luego, habrá que ver cuál es la fórmula que queremos por el contado que no va a ser la que está bastada. Si se me permite una última. Cuando anunció el tratado del mercado de la finalidad al paseo del salón... ¡Gracias! ¡Gracias!